Te lo hice Cómo te hago entender que a nadie extraño más Que nada me hace falta más que en tu presencia Que nada me lastima Cómo lo hace tú aún sencilla Cómo te hago entender que a nadie extraño más Cómo te hago entender que mi vida sin ti Es solamente el tiempo que pasa sin mí Cómo te hago entender que me falta Como el aire, como el agua para vivir Cómo te hago entender este sabor amargo Sabor de la rota que crece en mi boca Cuando tú no estás Cómo te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Cómo te hago entender que más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Cómo te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua para vivir Cómo te hago entender Cómo te hago entender que se me rompe el alma Y no puedes evitarlo cuando tú te marchas Cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender que más fuerte es que yo Que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas? Como el aire, como el amor va para vivir ¿Cómo te hago entender? ¿Y qué mal suelo hacer para convencerte? No es solo lo que te pido, no loco convencerte Te canto esta canción, oye cántalo caramba ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Que este sabor amargo que crece vivo Es el vicio de ti que no puedo romper ¿Cómo te hago entender? Estoy entregando a ti cuerpo entero Y no te lo lo convencer ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Porque no dejas que bese tus labios Y que mi delirio te embriague de amor ¿Cómo te hago entender? Que te lo digo yo ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Y en ese me y verás que de quererme Me gritan nunca te arrepentirás Salsero con la mano pa' arriba Salsero con la mano pa' arriba Y cha, cha, cha Mambú ¡Fuangue! ¡Fuangue! Si yo te doy mira lo que pide en mi vida ¡Fuangue! 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 Pero que mira mucho cariño Pero cuando mira te vas por la noche No, no, no duermo esperando por ti Ven mujer a buscar tu querer Quiero saber lo que piensa que ya no puedo más Pero después, 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 después Ve y te desengaño Que es infortuno más Van a saber que todo es mentira Que nada, 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 nada Dito es verdad Que mira, mira mi querer Regresa a mí por favor ¿Dónde sale a buscar un sueño viejo? Deje volar mis pensamientos Oh, me pasó Ay, ay, ay No me asustaba las sorpresas Tenía mi corazón nada Pero lo que tenía es verdad Lo que me esperaba ya Oh Luché montañas y praderas Atuve en pie y en bicicleta Ya sé que al fin de madrugada Llega a la puerta de su casa Y solo me di Abrió la puerta Agua Y solo me di La sepa que venía Como agua Oye Escucha a ver, mira Escucha a ver, mira Ya entonces, mírame, yo pedo Me dio Agua caliente Agua sanada De madrugada Y me dio Y me dio Agua caliente Cuando salió la mañana A ver Y me dio Agua caliente Agua sanada De madrugada Ay, tú le anunció al lado Que estaba con esa niña Y entonces, ay, qué pasa, mi niña Y me dio Agua caliente Agua sanada De madrugada Y esa niña me dio Que agua caliente No, no Me dio Agua caliente Agua sanada De madrugada De madrugada Y entonces, me pregunta Cuántos años le he hecho a esa niña Es el que me odia de esa manera Pero me hacía buscando Una respuesta fina Entonces En serio Mira, mira, me dio Agua caliente Agua sanada Por esa mirada Yo lo voy a publicar Todito, todo Todito, todo En la prensa Voy a publicarla Todito en la prensa Voy a publicarla Todito en la prensa Voy a publicarla Todito en la prensa Porque, mamí, buena Yo te digo Conmigo No se juega Voy a publicar Tu foto en la prensa Todito en la prensa Voy a publicar Tu foto en la prensa En estos años Visita negra buena Voy a publicar Tu foto en la prensa Yo vine buena Ota Tu juicio Una cualquiera Voy a publicar Tu foto en la prensa Y lo publicaré Y lo publicaré Y lo publicaré Voy a publicar Tu foto en la prensa ¿Quién pasa? ¿Qué pasa con mi cariño? Voy a publicar Tu foto en la prensa Me quedo llorando Llorando como un niño Voy a publicar Tu foto en la prensa En Twitter El Facebook Que voy a hacer con ella Voy a publicar Tu foto en la prensa Lo publicaré Y lo publicaré Y lo publicaré Voy a publicar Tu foto en la prensa Espero donde está Esa niña Que me amaba Voy a publicar Tu foto en la prensa Espero mirar ¿Qué voy a hacer Con eso en la prensa Con eso en la prensa Con eso en la prensa Mira, mira, de malo Agua caliente Me imagina que voy a cantar De esa manera Agua caliente Me dio No se ve He caminado kilómetros por ti Agua caliente Me dio Una cosa en mi La segura aprendí Agua caliente Me dio Que no era por verdadero Y solamente por dinero Agua caliente Me dio Agua caliente Me dio Que no se mira Esa niña Sigo soy Agua caliente Me dio Hoy me cerró La puerta Mira en la cara Agua caliente Me dio Yo se lo voy a publicar La prensa Agua caliente Me dio Oye, mira Si yo tengo un buen corazón Agua caliente Oye, mira Qué sorpresa Mambo